Mis patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo Game Fail Porque ustedes saben que en este canal no son gameplays, son Game Fails Y vamos a jugar un tipo de juego que me encanta Porque a mi me encantan todos los simuladores de cosas Y ustedes me han preguntado en los anteriores videos Pato, ¿por qué no has sacado tu cara? Queremos ver esa suculenta cara que tiene Yo sé amigos, yo lo sé, me lo han preguntado mucho y... No, bueno, sí me lo han preguntado pero no es por eso Ustedes quieren ver mi cara de estúpida porque... Siempre pierdo en todo No amigos, la verdad es que no he puesto mi cara Porque pues no me había bañado en cuatro días No, no, no es cierto, tampoco, tampoco Pero bueno, eso no importa en este momento En este momento importa que estamos aquí como ya pueden ver en pantalla Vamos a jugar Dude Simulator 2 Carajo, mi inglés es tan hermoso que yo debería ser maestra de inglés No, verdad, no, no Y pues como pueden ver amigos, estamos en una habitación No, no tengo idea, realmente no sé de qué trata este juego En serio, no sé de qué trata Pero bueno, estamos en una habitación y esas son cervezas Me eché un pedo en el juego Me acabo de echar... ¿Qué pedo? Ahora sí, ¿qué pedo con este juego? Me eché un pedo Una flatulencia Perdón, perdón por mi vocabulario exceso Realmente no sé de qué trata el juego No sé si me tengo que echar pedos todo el tiempo O sea, cada vez que le doy click se echa uno ¿Cómo se abre la puerta? Ah, con él, ok, ok, con él A ver Entonces, estamos en esta habitación Aquí pues está una tele No puedo prenderla ¿Puedo abrir? No, a ver Como les dije, no tengo ni la menor idea ¿Qué tengo que hacer en este pinche juego? Pero bueno, en lo que lo descubrimos Vamos a divertirnos un rato A ver, vamos a la cocina A lo mejor por aquí puedo comer algo Tengo mucha hambre Y es real, eh Tengo mucha hambre A ver ¡Oh! No hay nada, claro Dentro del horno No hay nada Abrete O sea, el refri está vacío En serio El refri está vacío No hay nada, carajo No hay nada Bueno, vamos a entrar a esta puerta Vamos a ver qué hay El baño Sí, me lo imaginaba Perdóname, pero eso no es agua O sea, por donde quieren que le vean Es hielo O sea, que en este lugar debe hacer mucho frío Ah, ahí está la puerta, ahí está la puerta Vamos a salir a la calle Ok No quiero, no quiero saber O sea, abro mi puerta Y están esas dos personas Realmente no quiero saber Qué están haciendo ahí, amigos Tengo miedo Muchísimo miedo Oigan ¿Podrían dejar de tener sexo afuera de mi casa? Por favor Este Tengan más respeto, ¿no? Oigan, ¿les puedo robar el dinero? Oh, no Oh, oh, oh Ahí está Creo que sí, creo que sí Oh, les puedo robar el dinero Madre mía, madre mía O sea, se murió O sea, ¿qué pedo? Es una avalanche de humanos Es un maquina ¿Qué les está pasando? Dios mío ¿Qué les está pasando? O sea, ¿en qué? Salió volando Salió volando ¿En qué clase de mundo Las personas pueden mover carros? Acaban de desaparecer esas personas Y esas otras están No sé, o sea No, no, no No puedo decir ¿Qué está pasando? Estoy en otro mundo Miren qué Es que solo tocan el carro Y salen volando A ver, yo también Si toco el carro Saldré volando A ver, vamos a ver Vamos a tocar el carro Uf, uf No, yo soy más poderosa Ya vi Oh Madre mía Madre mía Es que qué Qué GTA Ni qué madres No, no, no A ver Muérete, perro O sea, puedo atropellar a la gente Esto será un caos No, es que ¡Wey! Salió volando Salió volando Lo siento No lamento No fue mi intención De hacerte volar ¿Dónde se fue? Es que Se voló No manchen A ver, bueno Vamos a ver qué más podemos hacer ¿Puedo entrar a casas de otras personas? Es que Que lo siento GTA Pero tú no puedes hacer que entremos en casas ajenas Y en este juego sí se puede Así que perdóname Pero te han robado tu puesto Tiembla Rockstar Tiembla carajo La casa está vacía No, pues Wow Ok, amigos ¿Puedo cachetear a la gente? No, no sé Vamos a intentarlo ¿Será que puedo correr con algún otro botón? Ah, sí, con este Perfecto A ver, amigos Vamos a ver si puedo cachetear a la gente Ey, 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 ey Te dije que esperes ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue el men? ¿Dónde se fue el men? Ven aquí Ven aquí, perro Ven aquí Deja de caminar como estúpido Y ven aquí Quiero pegarte Quiero pegarte Muérete Oh, sí le están maldados Muérete ¿Qué pedo? Se está metiendo al agua No, espérense No se suicid O sea, caminan Como si nada Abajo del agua Este juego Es demasiado extraño En serio Nunca había jugado un juego tan extraño Pero bueno Si ellos pudieron Yo también puedo Oh, miren Un sub y baja No sé cómo se le llamen en su país Pero Oh, me quiero subir Me quiero subir Oh, dale Vamos a jugar Ey, amigo ¿Tú qué vas allá? Súbete Por favor No te vayas Estoy sola Voy a jugar solita Por favor Te necesito Así sucede, amigos Uno apenas conoce a una persona Y cuando necesita de esa persona Se va O sea, se va Te deja Te abandona Simplemente te abandona Solo porque les di unas cuantas cachetadas Hola, amigo Madre Cada vez que le pego a alguien Todos corren así ¿Qué les pasa? Oh, eso es un dinosaurio Andy, hay un dinosaurio En esta ciudad Los dinosaurios son como dioses Aquí Increíble, amigos Increíble Nunca Nunca creí ver algo así Oh, carritos del supermercado A ver, vamos a ver Qué podemos hacer con ellos Oh Espérense, amigos Esta persona soy yo No, no No me jodan ¿Dónde están mis pantalones? Con razón Huyen de milas personas Vean Esas personas llevan pantalones Y yo no llevo pantalones ¿Por qué salgo sin pantalones a la calle? Oh, my God Esto es la onda Oh, me estoy cayendo Me estoy cayendo Me estoy cayendo Oh, oh, oh A ver, a ver Pato, concéntrate Uy, uy Fuck ¿Qué está pasando? Ok Amigos No sé qué está pasando Pero la tierra me consumió Me acabo de ir al infierno O no sé qué pasó O sea, amigos Esto es un bug En serio El único juego de mi vida Que yo creí Que no podía ser un fail Porque creo que no se trata De absolutamente nada O todo es extrañamente estúpido Lo trabo Lo trabo Y soy un fail Tan fail Que ya no puedo Ya no me puedo parar Y me estoy echando Pedos abajo de la banqueta Amigos Es que Neta Cuando se pregunten Si ustedes son un fail O conocen a alguien fail En los videojuegos Recuerdenme a mí O sea, recuérdenme a mí Porque O sea, solo mírenme Ya no me puedo Poner de aquí ¿Qué hago, amigos? Ahora estoy en otra dimensión La apreté La apreté las teclas Y estoy en otra dimensión, chicos Amigos, creo que me morí Estoy segura que El carrito de supermercado Me mató Y ahora estoy muerta Ok, amigos Moraleja Nunca se suban a un carrito De supermercado Sin pantalones Donde se les vea su trasero Porque puede ocurrir Que la banqueta O el piso Los succione Los lleve a otra dimensión Y pues se mueran ¿Entienden? Entonces Tengan mucho cuidado, amigos Tengan mucho cuidado Y usen pantalones Bueno, amigos Y que aquí no hay policía O algo O sea ¿Cómo puede una persona Andar por la calle Desnuda? No entiendo ¿Qué pedo? ¿Están agarrando a putazas? ¡Eh! 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 ¡Qué! ¡Déjense ahí! ¡Déjense ahí! ¡Yo soy la justicia! ¡Vengo a poner justicia A este lugar! A ver ¡Eh! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! ¿Por qué se pelearon Entre todos? Esto es una locura Están arrestados Estás arrestado ¿Escuchaste? ¡Ay! Ahí es ¿Me está pegando? Amigos ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! ¡Oh! ¡No! ¡Eso es una pelea Muy intensa! ¡Muérate! ¡Muérate, perro! ¡Muérate! Creo que los maté, amigos Creo que los maté A cachetadas ¡Oigan! ¡No me había fijado! ¡Tengo vida! Me quitó la mitad De mi vida, creo ¿Qué le pasa? Estúpido ¡Qué bueno que se murió! ¡Ay! Perdón Que llora la ley Esperen, amigos ¿Eso es un bar? ¿En serio? Vamos a entrar a un bar Lo siento, amigos ¿Quiénes son? ¡Oh! ¡Sí se puede entrar! ¡Sí se puede entrar! A ver Tengo 100 dólares Y esto me cuesta 10 Hay alguien por aquí Alguien que me pueda atender Quiero otra cerveza Como no hay nadie Que me pueda atender, amigos Me voy a robar el dinero ¿Se podrá? ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa es una persona! ¡Oh! 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 ¡Qué le está pasando! ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando, amigos? ¡Me está pegando! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Qué pedo! O sea, sí puedes morir en este juego ¿Vieron? Esa persona Entró muy sobres Al lugar que yo estaba robando No sé si también quería robarlo O qué carajo Pero ¿Qué le pasa? ¿Y ahora dónde estoy, amigos? Estoy 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 en la cárcel Estoy en la cárcel ¿Really? Estoy en la cárcel Ese es mi compañero de celda Me violó Probablemente me violó en la noche Y no me di cuenta Ok, amigos No sé dónde estoy Pero acabo de aparecer Creo que en una celda O sea, estoy en prisión Con este men aquí a mi lado Y tengo miedo, amigos Tengo miedo de que me haya violado en la noche Y yo ni siquiera me haya dado cuenta ¡Ey! ¡Despierta! ¿Me violaste? ¡Despierta! ¡Eh! 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 ¡Déjense ahí! ¡Los estoy observando, cochino! No pueden hacer eso en un lugar público, ¿saben? Ok, vámonos de aquí Vámonos de aquí Ya no quiero estar en la cárcel Estuve mucho tiempo Y creo que salí Y me violaron aquí en la cárcel Creo que me violaron Vámonos a otro lado Porque me imagino que hay más cosas que puedo hacer Ya vi que si asalto un bar Me agarra la policía A lo mejor ese que llegó a pegarme bien sobre Si me madreó era la policía Ok, vamos a donde está ese monito gigante No sé qué hace ahí ¡Dame tu dinero! ¡Dame tu dinero! Bueno, también puedes correr ¡No! ¡No, no, 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 no! Amigos ¿Están viendo lo mismo que yo? ¡Armas! ¿En serio? ¿Puedo comprar armas? O sea, es que ¡Nita! ¡Eh, amigo! ¡Vendame un arma! ¡Oh, diablos! Necesito dinero Y solo tengo 60 Me gasté todo en cervezas Amigo No le puedo hacer nada No te puedo hacer nada ¡Ven una estúpida pistola! ¡Sólo quiero una pistola, carajo! Vale, no, no puedo Tengo que juntar dinero Y comprarla Y comprarla ¿Qué? ¡Oh, oh! Pero mira, sí me alcanza Me alcanza para una granada O me alcanza para 6 cuchillos No, no sé para qué usaría 6 cuchillos Pero bueno Me voy a llevar la granada Ok, ya tengo una granada ¿Y ahora cómo la saco? ¡Oh, amigos! Me acabo de dar cuenta Que creo que para lo que he comprado Con esta ruedita del mouse Eh, va apareciendo Lo que estoy agarrando Entonces, si compré una granada Me imagino que Si giro Ok, estos son unos calzoncillos Esto No sé qué sea esto, carajo Y ¿Cuándo me compré una gallina? ¿En qué momento Compré una gallina? No me digas que En vez de granada Me dieron una estúpida gallina ¿Y qué voy a hacer con una gallina? ¡Qué hermoso! O sea Tengo una gallina en los brazos Es una gran ganga, carajo O sea, miren Nada más la presiono Y hace como gallina ¡Qué hermoso! Bueno, la verdad es que Me iba a espantar Si hacía como perro Hace como claxon En el carro No sé A ver Aquí está la botella ¡No! ¡Manchen! Me acabo de empedar Amigos de seguridad Estoy borracha Amigos Amigos Estoy borracho Quiero mi granada A ver Una persona borracha Manejando Vamos a manejar Una persona borracha Manejando y con una gallina Es que este juego Lo tiene todo Este juego Lo tiene todo Estoy borracho No me voy a hacer No me voy a hacer Amigos Estoy borracho Me acabo de voltear Acabo de hacer Un accidente No, no, no Me acabo de morir Digo Me queda poquita energía Me queda poquita Amigos Amigos ¿Dónde está mi granada? Quiero mi granada Oh, aquí está la granada Amigos Es momento de lanzar la granada ¿Están listos? Están listos Vamos a lanzarle la granada al carro ¡Mueras de todos! No explotó O tal vez sí Amigos Estoy mareado No sé que es peor Que mi carro haya explotado Que yo haya salido volando Que no pueda agarrar esto O simplemente Que tenga una gallina en los brazos No sé No sé, amigos Pero bueno Yo creo que vamos a dejar hasta aquí este video Denle like por la gallina Y si ustedes quieren una gallina Nos vemos en el siguiente video, chicos Si quieren una segunda parte Y que hagan más estupideces aquí Solo dejen sus likes Y ya saben Si llegas a este punto del video Ponen un comentario Yo también quiero una gallina ¡Like por la gallina, carajo! ¡Suscríbete al canal!